el tema de hoy es yo le invito a mi amado a que abra su biblia en el libro de primera de corintios capítulo 11 verso 1 y en esta tarde cerrando este ayuno le quiero hablar bajo el tema venciendo con el invencible dígalo conmigo venciendo con el invencible amén dice así la palabra del Señor sed imitadores de mí así como yo de Cristo alguien dice amén a eso vuelvo a leer conmigo mi hermano muy corto pero poderoso dice sed imitadores de mí así como yo de Cristo alguien dice amén ay escúchame algo mi mamá de iglesia quiero que no se me distraiga si el de al lado usted le está hablando dígale quítase de acá mi hermano y no me hable si el de al lado le quiere hacer conversación dígale corra para allá hermano ocho días de ayuno y cuando se está cerrando y usted no me va a dejar escuchar si alguien le va a hablar mi hermano tápele el oído por eso lo dígale un momentico después de las de las siete y media de la noche que se acabe el ayuno lo atiendo con mucho gusto alguien dice amén y escúcheme algo mi mamá de iglesia porque es impresionante lo dicho aquí por el apóstol Pablo es impresionante es poderoso y escúcheme algo iglesia porque para mucha gente este es un versículo común y corriente de esos que muchos se saben de memoria sed imitador de mí como como yo soy de Jesucristo o un versículo que quizás el 80% de cristianos se lo sabe pero déjeme decirle algo mi mamá de iglesia y es que esta palabra dicha por el apóstol Pablo llega mucho más allá de lo que nos podemos imaginar porque escúcheme algo iglesia aquí el apóstol Pablo nos muestra de manera explícita y poderosa la humanidad de Cristo mientras estuvo en la tierra alguien escuchó eso diga conmigo la humanidad de Cristo Cristo en la tierra no tenía las vestiduras de Dios Cristo en la tierra era humano alguien me está comprendiendo escúcheme esto iglesia hay gente para la cual cada vez que escuchan hablar de Jesús cada vez que escuchan hablar de todo lo vivido por Cristo en la tierra no le dan mucho valor ni le dan mucho esfuerzo porque piensan que Cristo vino a la tierra a enfrentar todas las tentaciones a enfrentar todos los afanes de este mundo con las vestiduras de Dios hay gente que piensa que Jesús se paró frente a Satanás con la vestidura de Dios pero déjeme decirle que no fue así cada vez que Jesús estuvo frente a Satanás cada vez que Jesús estuvo frente a los demonios cada vez que Jesús estuvo frente a la enfermedad cada vez que Jesús estuvo ante el hambre cada vez que Jesús estuvo ante la tentación siempre la enfrentó como humano alguien me está comprendiendo y dice la palabra que tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres Jesús se despojó de toda su gloria y se hizo como hombre en otras palabras es aquí donde le podemos encontrar gran valor a lo dicho por el apóstol Pablo cuando dijo sean imitadores de mí como yo soy de Jesucristo hecho hombre hay gente que dice yo quiero ser como Jesús del cielo y déjeme decirle que jamás vas a poder alcanzar esa dimensión porque Él es Dios Dios no hay nada por encima de Él ni igual a Él Él es Dios pero lo que yo sí puedo hacer es ser como Jesús en la tierra y era a eso lo que se refería al apóstol Pablo por eso no es una palabra común y corriente es una palabra poderosa con un secreto oculto impresionante cuando yo con mi esposa y yo mirábamos esto mi hermano nos estremecíamos de ver como el apóstol Pablo pudo entender lo que Cristo hizo en la tierra Él todo lo que alcanzó en la tierra lo alcanzó como hombre lo alcanzó como humano y meditando en esto el Espíritu Santo me llevaba a profundizar en una parte de la palabra poderosa y es cuando Cristo principia su ministerio iglesia la palabra del Señor me habla me dice que Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto y escúcheme porque esto es poderoso porque el desierto geográficamente hablando es un lugar de muerte el desierto geográficamente hablando es un lugar de hambre el desierto geográficamente hablando es un lugar árido es un lugar donde no hay vida el desierto hablándolo espiritualmente representa la guarida de los demonios en otras palabras el Espíritu Santo estaba tomando a Jesús y le estaba diciendo Jesús eres el Hijo de Dios en otras palabras eres Dios viviente pero ahora estando aquí en la tierra te quito la posesión de Dios y te dejo como hombre y ahora te voy a establecer en el desierto en un lugar humanamente hablando en un lugar de muerte en un lugar de hambre en un lugar de calor pero también de frío pero espiritualmente hablando le estaba diciendo te voy a dejar en un lugar donde gobierna Satanás a quien estaba dejando allá a Dios o a un hombre alguien me está comprendiendo y escúchame algo iglesia porque es ahí cuando Jesús tiene que enfrentar cara a cara como humano como humano no como Dios como humano todo aquello que desestabiliza la vida de cualquier hombre Jesús tuvo que enfrentarlo y tuvo que vencerlo Jesús tuvo que enfrentar las situaciones más difíciles humanamente hablando pero también tuvo que enfrentar las situaciones más difíciles espiritualmente hablando y la noticia mi amada iglesia es que él como hombre lo enfrentó y lo venció y si él lo venció tú también lo puedes ven si alguien entendiera este loco alguien puede dar gloria a Dios Jesús se tuvo que enfrentar al abandono tuvo que enfrentarse al sentirse solo se tuvo que enfrentar a la soledad se enfrentó a la escasez se enfrentó al frío se enfrentó al calor por 40 días y 40 noches porque mire qué poderoso aquí la palabra porque hay gente que piensa que Jesús hizo 40 días de ayuno que ayunó y en la noche comía al otro día ayunaba y en la noche comía pero la biblia es tan perfecta que dice Jesús ayunó por 40 días y 40 noches un ayuno total mi hermano alguien me está comprendiendo un ayuno en el cual Jesús se estaba sometiendo a nuestras propias debilidades el ayuno de Jesús no fue como el ayuno de Daniel comiendo legumbres o tomando agua el ayuno de Jesús fue un ayuno total y científicamente está comprobado que nadie puede durar más de 40 días sin beber agua alguien me está comprendiendo literalmente Jesús enfrentó todos los extremos todos los límites que un hombre puede tener y lo superó y a eso es lo que yo he venido a hablarte en esta mañana iglesia sendero de paz este ayuno no puede ser un ayuno común y corriente en tu vida este ayuno no puede ser un recuerdo diciendo que lindo fue el ayuno de febrero no este ayuno tiene que ser el ayuno en el cual tus límites comiencen a ser destruidos tus límites tus límites comiencen a caer alguien me está comprendiendo que algo nuevo venga sobre tu vida que algo nuevo comience a suceder alguien dice amén iglesia Jesús se convierte en un hombre común y corriente y es en ese preciso momento cuando Jesús era completamente humano cuando Jesús había enfrentado todas las adversidades que tú y yo enfrentamos cuando Jesús había enfrentado todo lo que tú y yo vivimos fue en ese momento cuando Satanás aparece en escena para tentarle y escúchame porque esto aquí es impresionante iglesia aquí Jesús se había convertido en un hombre común y corriente como tú y yo con nuestras mismas debilidades con nuestras mismas necesidades había sentido hambre había sentido frío había sentido calor había sentido tristeza había llorado por la soledad había llorado por la angustia quizás en esos 40 días se enfermó quizás en esos 40 días sintió morirse él afrentó todo lo que tú y yo enfrentamos sujeto a nuestras mismas pasiones y es aquí donde mi espíritu comienza a estremecerse porque dice la palabra que Jesús siendo completamente humano ahora no se enfrenta a las debilidades humanas sino que tiene que enfrentarse cara a cara contra el mismo Satanás hasta ese momento jamás ningún hombre ningún hombre se había enfrentado con Satanás cara a cara siempre habían caminado con el respaldo de Dios pero en ese momento Jesús estaba parado frente a Satanás como hombre ahora está Satanás y el hombre Satanás y el ser humano y escúchame porque Satanás y es aquí donde esto se pone todavía mejor Satanás no vino a tentar a Jesús como Dios sino que vino a tentarlo como hijo humano de Dios mire lo impresionante de nuestro Dios mire lo impresionante de Cristo vinieron a tentarlo no como Dios porque que va a ser Satanás frente a Dios usted cree que Satanás se puede parar y tentar en algo a Dios al Padre pero él al ver la humanidad en Jesús dijo aquí si lo puedo dañar porque soy el príncipe de este mundo porque los humanos siempre caen en lo que yo quiero que caigan yo conozco sus debilidades yo conozco sus temores yo conozco sus flaquezas y por eso Satanás aparece para tentar a Jesús y dice la palabra que lo con lo primero que Satanás tienta a Jesús es con esto mire lo que dice el capítulo 4 de Mateo en el verso 2 veanlo ahí en las pantallas conmigo si tiene donde anotar anote porque esto lo va a bendecir recuerde que Satanás vino a tentar a Jesús como que como hombre como hijo de Dios pero como hijo humano de Dios alguien me está comprendiendo y mire lo primero que dice la palabra la primera tentación verso 2 dice y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo aquí me está mostrando la palabra la humanidad de Jesús tuvo hambre más de uno en este lugar sabemos que es tener hambre y no tener provisión para poder quitarla que es poder almorzar pero no tener para cenar que es poder tener un pan con aguapanela para desayunar pero no tener nada más para el resto del día yo sé que algunos no me entienden es que hay algunos que dicen en mi casa sobra la comida pero hay otros que saben de lo que le estoy hablando y Jesús lo tuvo que vivir así como tú lo viviste como tú lo estás viviendo dice que después de 40 días y 40 noches de haber ayunado Jesús tuvo hambre y fue en ese momento mire lo que dice dice y vino a él el tentador y le dijo si eres Dios que dice la palabra lealo conmigo mi amado dice si eres Dios di que está mire como Satanás lo está tentando él no está él no está tentando a Dios él está tentando al humano por eso le dice si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan alguien escuchó eso mire que tremendo esto iglesia aquí Jesús estaba siendo tentado como hombre como humano Satanás llevaba siglos enteros de ver como los seres humanos desde Adán y Eva tropezaban con sus tentaciones Adán y Eva cayeron por medio de una tentación de Satanás y de ahí en adelante todos hemos caído con las tentaciones de Satanás pero hubo un hombre no Dios hubo un hombre sobre la faz de la tierra que no se doblegó ante las tentaciones del adversario y a ese hombre es al que yo quiero imitar a ese hombre es al que yo alguien puede dar gloria a Dios ahora entiendes al apóstol Pablo yo quiero ser como él fue el primer hombre sobre la faz de la tierra en negarse a las tentaciones de Satanás no enviado por alguien era el mismo Satanás el que le estaba tentando y yo declaro en el nombre de Jesús que esta casa comenzará a entrar a una dimensión poderosa en Dios de cerrarle la puerta al enemigo de cerrarle la puerta a la tentación de cerrarle la puerta al pecado de cerrarle la puerta a la maldición y poderle decir a Satanás no, 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 no yo soy imitador de Cristo ese que no se doblegó alguien dice a ver alguien dice a ver Satanás estaba acostumbrado a hacer tropezar a todos los seres humanos pero en este instante se encuentra con un hombre con un hombre con la determinación perfecta de cruzar limitaciones de romper como dice como dijo el pastor Edwin de romper los límites lo que nadie había conquistado y escúchame algo iglesia porque de eso es que he venido a hablarte en el día de hoy y es que ha llegado el tiempo estamos cerrando este ayuno y hace ha empezado este es el inicio el comienzo de poder levantarnos a ser una generación determinada a cruzar al otro lado de nuestras limitaciones de cruzar yo no sé a quien le pueda estar hablando pero déjame decirte algo llegó el tiempo de que tomes decisiones para tu vida hoy tú y yo debemos salir de este ayuno para ser diferentes para tener cambios en nuestra vida de poder cruzar el límite hay un límite que Satanás nos tiene no Dios porque no Dios no es un Dios de poner limitaciones Dios es un Dios de cada día hacer cosas nuevas de llevarnos a nuevos lugares el que pone límites es Satanás y hay un límite que él nos ha puesto sin que nosotros nos demos cuenta y póngase a pensar por un momento en esto y verá que siempre hay un punto en nuestra vida en donde no cruzamos de ahí nos tenemos que devolver vamos bien voy bien voy creciendo en Dios voy creciendo económicamente mi empresa va bien las ventas se dispararon este mes ahora si las cosas van a ir bien y pum llegamos al límite y otra vez nos devolvemos ¿por qué? porque Satanás conoce cuál es nuestra debilidad cuál es el límite pero hoy el Señor te está diciendo cruza ese límite si yo lo crucé tú también lo podrás cruzar dijo el Señor mayores cosas en mi nombre harán mis hijos yo no sé a quién le estoy hablando pero déjame decirte no vine a hablarle a todos vine a hablarle a unos cuantos en este lugar que están determinados a ser diferentes a ti te digo en el nombre de Jesús que a partir de este 7 de febrero rompe los límites de tu vida eso que te limitó eso que siempre te hizo caer eso que siempre te hizo doblegar cruza al otro lado cruza alguien da gloria a Dios que el enemigo te voltee a mirar y diga pero pero raro que yo siempre hago caer a este en esto porque ahora no está cayendo porque ahora no cayó y cuando el enemigo venga a mirar que fue lo que pasó se va a encontrar con otro Pablo que dice soy imitador ese Pablo era un personaje mi hermano hasta ese momento Satanás sabía cuál era el punto débil de los ungidos de Jehová él sabía que las cárceles para los ungidos era el punto más débil de todos si usted mira un Daniel se puede dar cuenta que Daniel tenía miedo tenía temor cuando fue lanzado al foso de los leones pero de allá lo libertó Jehová pero Satanás sabía le hice sentir miedo alguien me está entendiendo pero cuando llevó a Jesús a la cárcel se encontró con alguien distinto alguien que no se doblegó con un Herodes que le dijo diga que usted no es el hijo de Dios y solamente le damos unos cuantos latigazos y le devolvemos la libertad y Jesús le dijo cómo negar lo que yo soy alguien me está y yo me imagino que el apóstol Pablo cuando fue llevado a la cárcel y fue puesto allí con Silas quizás Silas estaba llorando diciendo Pablo que vamos a hacer nosotros queríamos hacerlo bueno ahora estamos aquí presos y Pablo lo primero que dijo que hubiera hecho el Señor en esta situación estoy amarrado en un cepo yo quería predicar el Evangelio pero me encarcelaron yo quería llevar salvación pero ahora estoy encarcelado pero la gloria de Dios no tiene límites que haría el Señor que haría Jesús que haría Jesús hombre que haría Jesús el humano y fue en ese momento cuando el Espíritu de Jehová le susurró al oído y le dijo canta danza alaba glorifica a Dios haz lo que el infierno no quiere ver haz lo que el infierno le tiene miedo haz lo que oh Satanás estaba esperando ver a un Pablo llorando pero cuando lo vio danzando cuando lo vio alabando fue ahí cuando rompió los límites alguien da gloria a Dios alguien da gloria a Dios yo no sé a quien le estoy hablando pero déjame decirte llegó el tiempo de hacer cambios en tu vida llegó el tiempo de hacer cosas inusuales dice que Satanás se para frente a Jesús en medio de su debilidad de su carne para tentarle ¿a alguien escuchó eso? iglesia hay gente no, no, no no hay gente todos en momentos lo hemos pensado y hemos dicho ay es que si Dios me quitara estas debilidades yo, yo si podría vencer y le decimos al Señor Señor quítame esta debilidad quítame esta flaqueza yo no quiero cargar más con esta iniquidad quítamela por completo pero déjame decirte que el reino no funciona así porque que fácil sería para nosotros que Dios nos quitara todas nuestras debilidades y así poder y así poder vencer la tentación pero eso no es lo poderoso lo realmente y verdaderamente poderoso es podernos parar frente a Satanás en medio de nuestra debilidad en medio de nuestra flaqueza y poderle decir al infierno Satanás mi amor por Cristo es más grande que mi debilidad mi amor por Cristo es más grande que mi iniquidad mi amor por Cristo es más grande que mi tentación mi amor por Cristo es más grande que los deseos de mi carne alguien dice a ver párate frente a la tentación y no la vas a destruir la vas a hacer quedar mal si las tentaciones las pudiéramos destruir este mundo sería perfecto no necesitaríamos ir al cielo porque este sería el cielo pero mientras estemos aquí en la tierra seremos tentados mientras estemos aquí en la tierra seremos sujetos a pasiones mientras estemos aquí en la tierra nuestra carne será débil pero sólo se necesita de alguien determinado que pueda hablar y mirarla la tentación y poderle decir esa tentación le fascina a mi carne mi carne se complace en esa tentación pero mi amor por Cristo es más grande que toda tentación mi amor porque alguien dice amén alguien dice amén Cristo enfrentó a Satanás como hombre y lo venció Satanás le dice al Señor si eres hijo de Dios dile a estas piedras que se conviertan en pan fue ahí cuando Jesús lo voltea a mirar en medio de su debilidad alguien quizás se imaginará Jesús parándose a Satanás y diciéndole escrito está venía de 40 días de ayuno día y noche quizás Jesús estaba postrado en el piso como tú y yo muchas veces hemos estado pero postrado en el piso miró a Satanás y le dijo escrito está no sólo de pan vivir a el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios alguien lo puede creer alguien lo puede creer este es el tiempo de creerle a Dios este es el tiempo para poder vivir sostenido en las promesas del Señor Jesús literalmente le estaba diciendo no sólo de pan yo vivo si tengo hambre necesito comer pero no solamente de pan yo vivo yo dependo de las palabras que han salido de la boca de Dios y déjame decirte que muchas promesas de Dios han caído sobre tu vida y este es el tiempo en el que te puedas levantar y puedas decirle al enemigo quizás hoy no tengo la salud que quisiera tener pero escrito está por su llaga yo he sido curado quizás hoy no tenga la provisión que quisiera tener pero escrito está que él es mi proveedor que él es Jehová yo no sé a quién le estoy hablando pero vive sostenido de las promesas de Dios alguien puede decir amén hay algo que me impactó esta semana algo que sucedió en Estados Unidos y fue un niño no sé si vio que en una parte de Nueva York cayeron unas nevadas impresionantes y un niño mi hermano quedó no sé si usted vio esa noticia yo la vi por CNN en Estados Unidos quedó hundido en una de esas ríos lagos de hielo que se forman y el niño cayó y solamente quedó sostenido de sus brazos de aquí para abajo todo estaba congelado y los bomberos no podían llegar allá donde estaba el niño porque se podían caer también y estaban esperando un equipo especializado de helicóptero para que pudieran rescatar al niño pero tenían los minutos contados porque el niño se iba a morir de hipotermia llevaba ya mucho tiempo y el niño lo único que decía era llamen a mi papá llamen a mi papá yo ya me he caído varias veces y mi papá es el que me sabe rescatar llamen a mi papá y los bomberos tenían al papá y le decían no señor usted no puede pasar usted se va se va a morir su hijo y se va a morir usted no podemos hacer eso y dice que un momento a otro el papá no sé qué hizo y arrancó a rescatar a su hijo y cuando llegó allá cogió con la pala con toda la fuerza y empezó a romper ese hielo y sacó al niño escúchame escúchame esto saca al niño y cuando lo llevan lo llevan a la ambulancia y en la ambulancia le dicen al papá no hay nada que hacer el niño se va a morir llevaba mucho tiempo ahí en el hielo ya la sangre la tiene congelada y él se va a morir pero el niño estaba tranquilo y el papá decía pero cómo va a decir que mi hijo se va a morir si está tranquilo dice pero es que llevó mucho tiempo allá la sangre debe estar congelada en cualquier momento tiene un paro cardíaco el niño muere el niño no murió el niño quedó vivo y yo miraba eso y yo decía la dependencia de papá ese niño sabía que si llegaba que si llegaba papá él no se iba a morir y eso es lo que debe entender esta casa si papá está con nosotros nada nos puede detener alguien puede dar gritos de júbilo alguien dice Jesús literalmente le estaba diciendo no sólo de pan vive el hombre a mí me es suficiente con palabra que sale de la boca de papá alguien dice amén a eso pero escúcheme iglesia porque aquí no termina es ahí cuando llega la segunda tentación y mire lo que dice el verso 5 lealo conmigo dice entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres se da cuenta como Satanás sabía que ese que estaba ahí no era Dios sino que se había convertido en un humano y que le estaba ganando la batalla uno a cero y vuelve y le dice si eres hijo de Dios échate abajo mire como es Satanás porque escrito está ese sabe la biblia mejor que nosotros escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra iglesia siempre van a venir momentos en nuestra vida en donde vamos a ser confrontados como hijos de Dios momentos en los cuales el enemigo se va a levantar frente a nosotros y nos va a decir y dónde está tu sanidad si la palabra dice que por su llaga han sido curados momentos en los que Satanás se va a levantar y nos va a decir a la cara dónde está la conversión de tus hijos no está escrito que tu casa y tú y todos servirían a Jehová escúcheme lo que le estoy diciendo porque no era para decir amén lo que hace Satanás cómo nos confronta y dónde están las bendiciones y dónde está lo que Dios te prometió y dónde está lo que Dios te habló a través del pastor y dónde está lo que Dios te habló a través de tu equipo de paz porque las cosas no se ven pero escúchame algo porque es en esos momentos mi amada iglesia cuando tú y yo nos tenemos que levantar con más ahínco poder mirar a la cara al enemigo y poderle decir Satanás Jehová lo reprenda porque la respuesta para mis peticiones no depende del infierno la respuesta para mis peticiones no dependen del enemigo la respuesta a mis peticiones vienen de lo alto del trono del Padre será alguien dice amén si alguien pudiera entender este loco esta iglesia se terminaría de enloquecer toca a la persona que está a tu lado y dile prepárate para vencer de la mano del invencible del invencible del invencible del invencible en la tierra del invencible en los cielos del que venció la tentación en la tierra pero que también venció la tentación en el infierno pero también alguien dice amén alguien dice amén mire nuestro Dios es poderoso si alguien lo pudiera entender no se la dejaría velar tanto del diablo como a veces no la vela Cristo venció a Satanás en la tierra y yo me imagino que Satanás llegó al infierno diciendo se la da de mucho cumis allá arriba porque resucitó claro como es hijo del papá como sabe que el papá es poderoso se aprovecha de eso pero aquí acá no se nos puede meter porque este es mi reino este es mi infierno aquí gobierno yo yo creo que mientras Satanás estaba diciendo eso ve por allá al fondo una lucecita que comienza a destellar y Satanás comienza a mirar y dice eso que está alumbrando allá que es y uno de los demonios le dice no sé pero ve un cinto que dice sobre su pecho rey de reyes señor de los señores ahhh Satanás no fue solamente vencido en la tierra él también fue vencido en los infiernos mi padre tu Dios tu salvador le arrebató las llaves del infierno y de la muerte en su propia casa alguien dice así que aunque el enemigo venga a levantarse y a decir que tus hijos le pertenecen que tu esposo le pertenece que tus finanzas le pertenecen eso no es cierto porque solo basta que la mano de Dios entre las arrebate y las ponga en la palma de tu mano alguien da gloria a Dios diga conmigo hijo de la mano derecha de Dios alguien dice amén si el pudo tu y yo podemos si Cristo venció tu también vas a poder vencer eso que te estuvo gobernando por años se va a quedar viendo nada porque te vas a levantar de la mano de Dios para vencer de la mano del invencilio la gente que te rodea se va a sorprender porque vas a poderle decir no al pecado con una facilidad que nunca pensaste decir vas a poderle decir no a la tentación como nunca antes lo había podido lo habías podido hacer podrán venir personas a tu lado que te van a deslumbrar los ojos físicos y vas a mirar y vas a decir wow pero por dentro de tu espíritu va a decir Jehová te reprenda Satanás voy a terminar mi hermano vaya conmigo al verso 8 a que Satanás este ese no se rinde dice otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto recuerde que él no estaba tentando a Dios sino al hijo humano alguien me está comprendiendo porque como iba a tentar a Dios con esto te doy todos los reinos cuando todo le pertenece a Dios pero como era el humano le dice lo lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares alguien escuchó eso iglesia si hay algo que conoce muy bien Satanás son los deseos de nuestra carne y con que nos puede doblegar con que nos puede deslumbrar él es el príncipe y eso no lo podemos olvidar él es el príncipe de este mundo y mientras Cristo no venga por su iglesia Satanás va a poder hacer lo que se le da la gana para que alguien me entienda con los tesoros terrenales entonces que quiere hacer Satanás deslumbrarnos con las cosas que ofrece el mundo deslumbrarnos con las riquezas deslumbrarnos con la sabiduría deslumbrarnos con el entendimiento yo conozco gente que de niños le sirvieron a Dios que de jóvenes le sirvieron a Dios y después de que estudiaron dos tres cuatro carreras una especialización terminaron siendo ateos porque entró en ellos un espíritu de filosofía en maldición y los apartó de la presencia de Dios eso son las cosas que ofrendes que ofrece Satanás pero es por eso que el Señor está pidiendo para este tiempo una generación diferente una generación especial una generación que no se doblegue ante las cosas que nos ofrece el mundo una generación que no se deje enamorar de las cosas que ofrece esta tierra una generación que no se rinda ante las vanidades de este mundo sino una generación que pueda ver más allá de lo que ven nuestros ojos terrenales una generación que entienda que aunque todo me es lícito no todo me conviene alguien me está comprendiendo él es el príncipe de este mundo y por eso por eso ofrece lo que hay en el mundo algo que me impacta de Jesús es que él no se dio ni un centímetro siendo completamente humano sujeto a nuestras pasiones a nuestros deseos pudo vencer a Satanás en su propia cara se imagina Satanás él no llegó vestido de ángel de luz yo creo que llegó con su disfraz más maluco de todos para amedrantar al señor el señor con hambre débil 40 días mi hermano yo he visto gente que ayuna tres días y caminan así ay pastor agárreme pastor me fui pastor me fui una vez que hicimos el ayuno de los 42 días de ayuno que lo hicimos hace algunos años atrás una persona llegó a mi oficina me dijo pastor yo que le pasó mi hermana pastor si me fui pastor bebo luces pastor el corazón se me está lleno pastor yo mandé a traer un vaso de agua y le di no le pasaba le di agua aromática no le pasaba le metí una empanada y quedó full y yo hermana que pasó pastor me estaba yendo esto del ayuno es muy duro le dije cuánto lleva ayunando me dijo día y medio pastor pero casi me voy Jesús Jesús 40 días con sus noches y se le para esta belleza de satanás para tentarlo y el señor lo vence esa es la demostración más grande de que si él lo venció tú y yo también lo podemos vencer si este mensaje ha llegado a tu corazón visítanos te invitamos a nuestras reuniones ven a nuestro auditorio y experimenta el poder de Dios encuéntranos e interactúa con nosotros en las redes sociales facebook twitter instagram youtube y suscríbete a nuestro canal encuéntranos como sendero de paz tv y suscríbete Gracias por ver el video.